Pues primero la conjunción de todos los y las servidoras públicas que se encuentran aquí, también personal, chicos y chicas que están estudiando, creo que es parte de involucrarlos y hacerlos partícipe también, no solamente de un modelo que deviene de la ley Cosmos, sino además de que todas las personas son corresponsables en el tratamiento y en todo el sistema de operación de justicia. Entonces creo que es parte importante porque les involucra, les hace que se apropien de ese mismo y esta experiencia que es como estos dos días de hacer reflexión sobre los avances, los retos, cuáles son los desafíos que todavía se tienen, me parece altamente importante. Me parece importantísimo un ejercicio de sistematización y ese ejercicio de sistematización poderle colocar acciones, acciones que desde las distintas instancias que son operadoras del sistema de justicia se puedan realizar. No solamente se puedan realizar, sino se puedan verificar y se pueda medir su implementación, su cumplimiento, en fin, creo que se parte de un piso importante ya de trabajo que va camino a la consolidación, pero estas nuevas experiencias o nuevas aportaciones quizás pues ayuden también a tener una mirada que ayude a mejorar y a fortalecer este sistema. Pues compartir, compartir con la autoridad y compartir pues con las y los asistentes parte fundamental desde el trabajo que desarrollamos en la Comisión Nacional y cómo este tiene pues también injerencia e importancia en las labores sustantivas que se están realizando en el evento. Bueno, desde la responsabilidad y el mandato que tenemos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente en la tercera visitaduría, el punto muy cercano de trabajo con sobre todo la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario está relacionada con la supervisión a las prisiones. Y en este sentido pues hemos sí podido dar cuenta a lo largo de los años y desde que inició el diagnóstico nacional hasta ahora, hemos podido dar cuenta pues de que se han enfrentado a distintos desafíos que han podido pues no solamente con el cambio normativo sino también con el establecimiento de políticas públicas, con la profesionalización de los servidores públicos, con la creación de programas específicos que aborden las distintas necesidades de la población penitenciaria, pues han podido ir colocando el sistema pues como uno de los que tienen las mejores prácticas en el país. Entonces yo creo que eso es importante que se considere el trabajo cercano con la Comisión, siempre lo hemos dicho, no solamente estamos para ser observadoras de las áreas buenas o las áreas de oportunidad, sino estamos también para acompañar en los distintos procesos y sobre todo en las áreas de oportunidad poder establecer acciones conjuntas que también con un enfoque de derechos humanos y desde la expertise de la propia Comisión puedan abordar para un mejor desarrollo del trabajo. Pues no, felicitarles por este evento, la verdad es una gran convocatoria, una convocatoria sumamente plural con servidoras públicas, con personal, chicos y chicas que están estudiando y que de alguna manera esto también les resulte inspirador, el decir, voy a estar colocándome en una posición futura de trabajo y esa es parte de la responsabilidad. Desde ahora se sientan las bases y desde ahí nosotros también vamos a empezar, pues insisto, para crear como lo mencionaba hace un rato, pues una justicia con un rostro humano, con calidez y con calidad para las personas. Congreso Internacional Cosmos Transparencia y eficacia en justicia penal